Salve, estrella de los mares, de los mares sinis, de tierra aventura. Salve, oh Félix de hermosura, Madre del vivido amor. De tu vuelo a los pesares, tú me vendiaré consuelo. Cemoroso, llegue al cielo, y hasta a ti, y hasta a ti, nuestro calor. Salve, salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares. Salve, oh Félix de hermosura, y hasta a ti, nuestro calor. Salve, salve, estrella de los mares.